Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Un aplauso fuerte Que le sientan un aplauso Fuerte un aplauso Fuerte un aplauso fuerte Que le sientan 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 un aplauso fuerte ¡Gracias! 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 Y yo quiero invitarme para acá a la esposa de mi compadre. Y quiero ahora que me reciba un fuerte aplauso a mi compadre en profeturo. Un fuerte aplauso para él. Yo quiero que ellos me dejen una paleta para que quede guardada ahí. Les recuerdo. Comenzamos con la esposa o la hermana? La esposa. ¿De equipo que haces? Primero él. ¿Yo? Para el público. Para el público. Mezcla conmigo. No, no, no. ¿Cómo es que la dice usted? ¿Qué ronda? ¿Qué ronda? ¿Qué ronda? ¿Qué ronda? ¿Cómo va a estar aquí ronda? ¿No joda? Bueno, pues para el público. ¿Qué ronda? ¿Qué ronda para cánchas? ¿Por qué está bien ronda? ¿Qué 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 ronda? ¿Cómo va a estar aquí ronda? ¿Qué ronda? ¿Qué ronda? Gracias a todos los presentes No se llama Capilla de la Pésida Tú eres un ser humano único Único y diferente a todo el mundo Te mereces esto y mucho más Tú sabes que cuentas conmigo desde el día que naciste Siempre estoy acá contigo Andrés Y esto que te di hoy, junto con Natalia Fue con mi más sincero cariño Gracias en el corazón Eso y mucho más ¡Bravo! Es un ser humano muy cariño Las cabias que no lo quieren ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oigan! ¡No hay a llorar porque mire! ¡No hay a llorar! ¡No hay a llorar! ¡A ver! ¡No le sigo! 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 A lo mejor no Te lo mereces Día a día trabajas para que te quemes mucho Aunque... Tienes muchos enojos, pero... Pero te lo mereces ¡Sí! ¡Pero casi que se lo mereces! ¡Casi! ¡Casi que no se nota! No, amor, en serio, te lo mereces Te amo mucho, es con todo mi amor Pero es mi apoyo Capi verde y tuyo Capi verde y tuyo Capi verde y al vero Capi verde y tuyo Que los cumplas feliz Que los venga a cumplir Que los siga tu mejor ¡Esta es la joya de ti! Capi verde y tuyo